Ella se va a volver loca de alegría el día que sepa que tuvo dos hijas. Estoy segura de que ella lo sabía, Mariana. ¿Sigues con eso? No importa. Cuando la conozcas bien, ya verás que cambiarás de opinión. No te entiendo. Yo no voy a descansar hasta que tú seas feliz y... y estés libre. ¿Y tú? Por mí no te preocupes. Ya encontraré la forma de reunirme con ustedes. Pero prométeme que en cuanto puedas irás a ver a mi abuelita pura, al pueblo, por favor. Y te harás pasar por mí. ¿Pero tú estás loca? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me voy a hacer pasar por ti? Es que estoy segura de que mi mamita está sufriendo mucho, Silvana. Prométemelo. Prométemelo, por favor. Por favor. Primero tú me dijiste que yo me hiciera pasar por ti. Ahora yo te lo pido. Por favor. Por favor. ¡Ay! ¡Alguien viene! ¡Me tengo que esconder! Prométemelo, por favor. Sí, ya. Te lo prometo. Bueno. Sí, ya. Vete a esconder. ¡Adiós! ¡Niña! Llegó el momento. Vámonos. Nunca volverás a esta casa. ¡Ándale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yo voy ya! ¡Ándale! ¡Rápido!